Porque quizás cada una de las vértebras de la cola, por ejemplo, que encuentro, pertenece a un individuo distinto. ¿Se entiende? Entonces, lo único que puede hacer uno en esos casos es calcular el número mínimo de individuos y acá por lo menos tenemos siete individuos representados. Está dicho flechatita en arriba porque ve el nombre que manejamos durante varios años hasta que salió la publicación. Y lo más interesante de ese bicho es que no solo aparecieron, también es toda una novedad, porque hasta este momento los bichos de gran tamaño aparecían en solitario. Y esta fue la primera vez que tuvimos un depósito, un yacimiento con muchos, por lo menos siete, individuos distintos de la misma especie, por supuesto, incluso en niveles diferentes. Es decir, que había muerto en diferente tiempo. Bueno, imagínense ustedes lo que flasheamos en el yacimiento cuando aparecieron estos individuos, al menos siete individuos en niveles distintos, porque obviamente ahí uno empieza a preguntarse y a tratar de especular y encontrar una respuesta. Pensamos, por supuesto, en el tema del cementerio de los elefantes, bueno, todas esas cosas. Y algún tipo de comentario al respecto hicimos luego en la publicación. La otra, bueno, ahí tienen otro fémur, que no es tan grande como el otro, la otra. Ahí tienen los húmeros, la otra. Y tienen la publicación. Para los que no hacen investigación, saben ustedes, digamos, el producto final, el broche de oro, lo que nos da de comer, en definitiva, es la publicación de los resultados de nuestras investigaciones. Esto apareció recién en el 2017. Recuerden, la primera campaña había sido en el año 2013. Fueron muchas campañas que se hicieron de manera continuada, ¿no? Ni hablar el tema de la preparación. Sobre estos materiales se armó un esqueleto, un montaje, una réplica, y sobre el modelo, sobre los huesos reales y la réplica en general, se hizo una estimación de la masa corporal y dio, bueno, 60 y pico de toneladas de masa corporal, más o menos es el cálculo que se hizo. La siguiente. Apareció otro dinosaurio también. En el 2013 empezamos a excavar el Patagotitan, y en el 2014 apareció otro gran dinosaurio en la provincia de Santa Cruz y también de unos niveles estratigráficos bastante altos, bastante similar al Puertasaurus en este sentido. Que en su momento también fue promocionado como el más grande, el dinosaurio más grande del mundo, ¿no? La otra. Y también más o menos para la misma época, otro gran dinosaurio que también fue promocionado como uno de los dinosaurios más grandes del mundo. En este caso, el caso de Notocolossus, que es un dinosaurio mendocino, que también es muy grande, no se encontró un fémur, ni siquiera un esqueleto completo, pero sí se encontró un húmero, y es uno de los húmeros, sino el húmero más grande, más largo, más largo, el húmero más largo que se haya registrado de un animal terrestre hasta la fecha. La siguiente creo que está la fotito de Bernardo González Riga, ahí están, Bernardo González Riga, arriba, y en el medio están Leo Ortiz, Bernardo, y Matt Lamana, que es otro de los pauses del trabajo. Bueno, de nuevo lo que comenté con Argentinosaurus y con Puertasaurus. Si bien tiene un húmero bastante bueno, muy completo, y otras partes del esqueleto, tampoco se pudo hacer una estimación precisa de la masa corporal. Sí, un cálculo aproximado, pero no se pudieron aplicar las metodologías específicas para el cálculo de la masa corporal en estos dinosaurios. Sobre el patagotitán, sí, se pudo hacer, y sobre el resto no. Eso no significa que el patagotitán haya sido más grande que todos los demás. Significa que sobre el patagotitán pudimos hacer esas cuentas y sobre los otros materiales no. Es simplemente eso. La siguiente. Bueno, y tenemos otro agendado. Somos insaciables nosotros, somos insaciables. Bueno, tenemos uno todavía que no terminamos de sacar, que aparentemente es un poquito más grande que el patagotitán. Acá está implicada la misma gente que trabajó en Chubut, José Carballido, está, bueno, acá estaba yo. Acá está Alejandro Otero, está José Manuel Gasca, este creo que Iñaki Canudo. Bueno, es decir, es el mismo grupo que, o parte del grupo que trabajó en la excavación del patagotitán. Estamos trabajando en la provincia de Neuquén, en sedimentos más o menos coetaños con los sedimentos del argentinosaurus, un poquito más antiguos. Y allí también tenemos grandes saurópodos. Bueno, la siguiente. Creo que está el cladograma. No, no está el cladograma. Bueno, deja esa. Comentario, digamos, final sobre este tema del registro. Bueno, aparentemente muchas de estas formas de gran tamaño están relacionadas filogenéticamente. Eso es lo que nos indica el cladograma. El único de todos estos tremendos saurópodos que estaría un poco distanciado filogenéticamente es el Dregnotus, que les comenté que era de la provincia de Santa Cruz, del Cretácico Superior de la provincia de Santa Cruz. Después todos los demás aparentemente corresponden a un mismo grupo dentro de ese grupo de los Loncosauria, que es, por supuesto, un grupo caracterizado por formas de gran tamaño. Bueno, dejemos el registro. Y vayamos, después vamos a, por supuesto, a volver sobre esto a lo importante, que es entender o discutir las razones de por qué se volvieron grandes o por qué se volvieron gigantes. Porque estamos hablando de los saurópodos que son los más grandes entre los grandes, ¿no? De alguna manera superaron todo lo... Son tamaños que jamás fueron reeditados en la historia evolutiva del planeta. ¿Por qué se volvieron gigantes? Bueno, y aquí yo esto lo hago de alguna manera porque a mí me parece que puede ser una manera de encarar el tema bastante piola, bastante útil, y es dividir esta pregunta de por qué, por qué se volvieron grandes en dos preguntas. ¿Por qué uno y por qué dos? Ahora, para, todavía no pases a la siguiente. Si yo preguntara, por ejemplo, ¿Por qué vos sos el arquero de tu equipo? El equipo, a ver, ¿qué hay en Bariloche? Boca, Boca Unidos de Bariloche, no. ¿Qué equipo hay en Bariloche? O Racing de arriba, como es el barrio, del Frutillar. Bueno, un barrio de Bariloche. ¿Por qué sos el arquero de Boca Unidos de Bariloche? Vos podés responder. Soy el arquero porque soy el más alto, soy el que salto más alto, el que tengo el alcance de brazos mayor, etcétera. Podés responder eso. Sin embargo, hay un montón de gente que son altos, flacos, que son rápidos de reflejo y no son arqueros. Es decir, es una condición necesaria, pero no suficiente. Vos también podés responder a la misma pregunta porque se hizo un lugar, porque el arquero titular se quebró y entré yo. Son dos maneras de responder. Una, ahora sí, la siguiente. Una es, ¿cuál es por qué? ¿Por qué se volvieron gigantes? Una es estudiar o de alguna manera conocer cuáles son las condiciones anatómicas necesarias para que estos animales hayan podido alcanzar esos tamaños. Y la segunda, a ver si está la animación, porque esto estaba animado. Ahí está. Y la segunda, que me parece que es la más interesante, o por lo menos la más difícil de responder, es por qué dadas esas condiciones, efectivamente pudieron alcanzar esos tamaños. Son dos cosas distintas. Una es estudiar las condiciones necesarias, pero no suficientes. Y la otra pregunta es, en definitiva, dadas esas condiciones necesarias, pero no suficientes, ¿por qué terminaron alcanzando los tamaños que alcanzaron? Es una pregunta más difícil. Bueno, la siguiente. En mi humilde opinión, porque yo la verdad que nunca me estuve metido en profundidad en estos temas, el que mejor, el grupo a nivel mundial, el grupo que mejor abordó estos problemas es el grupo de Martin Sander en Alemania. De hecho, José Carballido, del Museo de Trelew, el Egido Feruglio, estuvo integrado este grupo durante un tiempo. Entiendo que es el grupo que mejor abordó el problema, lo encaró. Y esto de las condiciones necesarias, pero no suficientes, que permitieron que estos animales hayan pegado el salto hacia el gigantismo, Martin Sander lo entendió de la siguiente manera. Él vio que había en los antepasados de los saurópodos, es decir, en los que nosotros los paleontólogos llamamos los saurópodomorfos basales, un nombre bastante feo, pero bueno, para no decir los antecesores de los saurópodos, la forma previa, digamos, que ya eran grandes, pero no tanto, eran muy grandes, pero no tanto. Ahí el salto al gigantismo se da entre esas formas primitivas, los saurópodomorfos basales y los saurópodos. Ahí se produce el salto. Bueno, él vio que en las formas primitivas o anteriores había una combinación de características primitivas y derivadas que no estaban presentes en otros grupos de dinosaurios y que fue esa combinación la que en definitiva hizo posible, no digo que haya causado, digo que hizo posible que los dinosaurios hayan podido dar el salto. Y él vio, por un lado, unas ciertas características primitivas y otras características derivadas que no son exclusivas de los saurópodomorfos, sino que son derivadas de un grupo más amplio, el grupo de los saurípodos. Pero no viene al caso. Lean el trabajo si quieren, bastante difícil de lectura, bastante complicada, incluso para los otros, pero bueno. Bueno, dentro de esas características heredadas de los ancestros reptilianos, y las características primitivas, la siguiente, acá viene una animación, a ver, no sé cómo saldrá. Sí, tenemos el hecho de, bien, ahí tenemos dos características. Una primitiva que es el hecho de que no masticaran, uno podrá pensar, pero cómo no mastican, más vale que no mastican, si son reptiles. Bueno, pero hubo dinosaurios, que los dinosaurios son reptiles, saben ustedes, que masticaban el alimento. Y la masticación requiere de una, digamos, de un diseño particular de todo lo que es la, el aparato, digamos, de la boca en general, de la estructura de la, de la, de la parte anterior del cráneo, y además de la dentición, por supuesto, unos dientes más complejos. Así que los sauropodomorfos basales no masticaban, por lo menos, por lo tanto, digo, perdón, tenían una dentición muy simple, no masticaban, tenían una dentición muy simple. Y dentro de las características derivadas tenían sacos aéreos, como tienen las aves actuales. No vamos a detenernos mucho en eso, pero era todo un sistema de conductos neumáticos, vinculado a ciertos, ciertas bolsas neumáticas en el interior del cuerpo, que de alguna manera aligeraban el peso de ese, la siguiente, de ese tremendo cuello que finalmente desarrollaron los sauropodos. Es decir, el cuello largo de los sauropodos, que tiene un significado fundamental para poder entender el tema del gigantismo, la clave, la clave del gigantismo está en el cuello de los sauropodos, ya se los adelanto, la clave para poder entender esos tremendos cuellos que caracterizaron a los sauropodos está en, por un lado, el hecho de que no tuvieran cabezas grandes y las cabezas chicas fueron posibles por el hecho de que no masticaban el alimento. Al no masticar, pudieron mantener esas cabezas chiquititas que puedan ser sostenidas por esos tremendos cuellos y el hecho de que tuvieran sacos aéreos de alguna manera les permitió aligerar el peso de ese tremendo cuello y otra cosa que quizás es un poquito más complicada que es hacer más eficiente la respiración porque los bichos de cuello largo en general, las jirafas, tienen ese problema, tienen en general, tienen un problema que es una especie de espacio muerto en todo lo que es las vías respiratorias, ellos inspiran y expiran pero resulta que no terminan de inspirar todo lo respirable, queda una parte del medio que no es ni inspirada ni expirada, expirada sí, pero digamos, no logra ser inspirada porque el cuello es demasiado largo. Bueno, para hacerla corta, el sistema de sacos aéreos invade todas las vértebras del cuello y en definitiva está conectado con las vías respiratorias, hace más eficiente la respiración y soluciona de alguna manera el problema que tienen al respirar los bichos de cuello largo. Entonces, el tema de, el hecho de tener ya de antes sacos aéreos y tener ya de antes dientes chiquititos les permitió a estos grupos desarrollar un tremendo cuello y además estos bichos tienen una tasa metabólica basal muy alta, es decir, que todas las funciones metabólicas están todo el tiempo al palo funcionando, son bichos de un metabolismo muy alto y eso requiere por un lado alimentación pero además necesita de algún tipo de órgano o de estructura que le permita disipar ese calor interno que generan y cuál es la estructura que han desarrollado los aurópodos para poder disipar ese calor metabólico excesivo, el cuello, esos cuellos largos, tremendamente largos de los aurópodos habrían funcionado como radiadores, disipadores de calor metabólico, es decir, que el cuello por un lado les permite agarrar más alimento porque tienen un mayor rango digamos para alimentarse por un lado y por otro lado pueden además disipar el calor metabólico que generan internamente porque saben ustedes que los grandes animales sobre todo los grandes animales que tienen una tasa metabólica basal relativamente alta el problema que tienen es el del sobrecalentamiento que es distinto al problema que tienen los animales chicos que es el de la pérdida de calor la disipación del calor por eso en general los animales chicos estamos hablando de los que tienen tasas metabólicas basales altas de sangre caliente si ustedes quieren el problema que tienen es la disipación del calor por eso están recubiertos de pluma pelo etcétera en cambio el problema que tienen los grandes animales los elefantes por ejemplo es el sobrecalentamiento necesitan de estructuras para disipar ese calor metabólico si no se estarían cocinando internamente todo el tiempo y lo que tenían en la manga enlace en la manga los saurópodos para poder evitar ese riesgo es el de los cuellos largos a través de los cuellos largos disipaban ese gran calor metabólico es la siguiente la siguiente creo que es un ah bueno miren el cuellote de este este es el cuello más largo en un saurópodo es el cuello de un mamenchisaurus que es un bicho del jurásico de la china tremendo cuello tiene hasta 17 vértebras del cuello los reptiles en general los dinosaurios en particular no tenían un número fijo de vértebras como pueden tener por ejemplo los mamíferos que tienen un número fijo de vértebras cervicales 7 los saurópodos y los reptiles en general son como más más flexibles en ese sentido bueno y este les comentaba este es el el mapita original del modelo de Sander que no viene al caso pero básicamente lo que les comenté al principio con esas dos flechitas no masticación y sacos aéreos etcétera es una una simplificación muy burda de este esquema más 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 elaborado de Martín Sander la siguiente bueno lo que les comentaba recién tenemos algunos grandes dinosaurios grandes dinosaurios que alcanzaron incluso a superar las 6 7 toneladas pero nunca las 70 ¿no? ¿por qué no las 70 y si las 7 toneladas? son herbívoros también bueno justamente porque hubo porque en en las formas en las formas este precursoras no estaba dada esa combinación que les comenté por ejemplo dentro del grupo de los ormitisquios los ormitisquios los herbívoros bueno este estegosaurios este triceratops hay un montón de ormitisquios distintos es otro grupo de dinosaurios digamos que tenemos los aurisquios y los ormitisquios son los dos grandes grupos de dinosaurios bueno dentro del grupo los sauropodos son saurisquios dentro del otro grupo de la vereda de enfrente del gran grupo de los dinosaurios tenemos a los ormitisquios que si había formas de ormitisquios masticadores entonces eran más cabezones eran más cabezones tenían cabezas más grotescas la siguiente entonces estos ormitisquios como estos sadrosaurios jamás podrían haber desarrollado fíjense los dientes que tenían estos masticaban en el alimento masticaban incluso tenían mejillas las mejillas no se preservan por supuesto porque es parte de la anatomía blanda de la cara del bicho pero si tienen la hilera dental muy hacia dentro y la parte lateral del cráneo bastante hacia afuera entonces esa diferencia de digamos de la ubicación de la hilera dental con relación a las márgenes digamos de los huesos del cachete el hueso yugal se llama da la digamos da la da la idea de que ahí se habían alojado se habrían alojado mejillas partes blandas como las mejillas que son muy necesarias en los bichos que mastican justamente el bicho está masticando para evitar que el alimento se le caiga por los costados de la boca entonces al tener estas cabezas con estas baterías dentales masticadoras estos bichos jamás hubiesen podido desarrollar esos tremendos cuellos por lo tanto se vieron impedidos de poder alcanzar esos tamaños tan grandes porque no podían disponer de la forma de disipar ese calor metabólico tan limitante para estas formas la siguiente y dentro del grupo de los este es un cráneo de un sauropo fíjense la diferencia de los dientes y la siguiente y dentro del grupo de los mamíferos que son digamos el análogo viviente los sauropos son bichos muy raros son bichos súper raros cuando queremos estudiar la forma en que se movían usamos a los elefantes cuando queremos estudiar cómo respiraban usamos a la jirafa como cuando queremos estudiar cómo se reproducían usamos los cocodrilos o las aves son una especie de Frankenstein medio raro pero bueno pero digamos en este sentido digamos en este caso me parece que es válida la comparación con los elefantes los elefantes son masticadores o mamíferos masticadores herbívoros tienen cabezas grandes no pueden desarrollar esos tremendos cuellos pero sí tienen una musculatura facial y que les permite desarrollar esas tremendas orejas que funcionan como disipadores de calor también entonces lo que hacían los aurópodos con esos tremendos cuellos los actuales elefantes lo hacen con sus orejas la siguiente bueno tal la próxima esto pongo porque es una nada estoy hablando del concepto de irreversibilidad de la evolución nada pero después si no se va a hacer muy largo bueno entonces ya discutimos un poco cuáles eran las lo que yo le llamé el por qué uno es decir cuáles eran las condiciones necesarias pero no suficientes para que pudieran dar el salto bueno ahora vamos a hablar del otro porque en definitiva terminaron dando el salto entonces acá hay que hablar necesariamente de las ventajas y desventajas o de los beneficios y de los perjuicios que ocasionaría evolucionar de esa manera porque si los bichos evolucionaron de esa manera es porque evidentemente alguna ventaja selectiva no vamos a hablar de selección natural ni de evolución muchos de ustedes seguramente conocen conocen sobre el tema pero algún tipo de ventaja reproductiva les tuvo que haber dado el hecho de ser relativamente grandes en el seno de las poblaciones de esa manera pudieron solamente entendiendo de esa forma uno podría explicar esa evolución digamos esa macro evolución digamos en definitiva es el aumento del tamaño corporal entonces la idea es entonces esto también es el trabajo de Sander entender cuáles son los beneficios y cuáles las desventajas de ser grande porque hay una cosa que es muy común cuando uno escucha hablar de dinosaurios y del gran tamaño y es que uno dice bueno a ver los dinosaurios cuáles son las causas por qué se volvieron grandes bueno para escapar de la predación bueno a ver todo bien esta es una de las causas pero sin embargo es una causa es perdón es una es una manera de escapar de la predación bastante 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 atravesada bastante complicada porque trae un montón de inconvenientes un montón de inconvenientes ¿no? por ejemplo el volverte grandote desde el punto de vista evolutiva te permite fíjense los beneficios mejor defensa contra la predación claro sos grandote eso lo decimos todo el tiempo nosotros y no hay nadie que se te anime los terópodos o los dinosaurios cardívoros grandes no se te anima porque sos grandote y fíjense las desventajas mayor vulnerabilidad a la predación o sea lo mismo que es una ventaja aparece como una desventaja y claro porque no podés correr no podés esconderte cuando estás tomando agua te saltan todos los terópodos encima entonces por un lado te viene bien por el otro lado te viene mal ni hablar en términos energéticos en términos de lo que cuesta desde el punto de vista fisiológico sostener esos tremendos cuerpos tenés que estar comiendo todo el tiempo de hecho se supone que los agropodos se estaban todo el tiempo alimentando porque no masticaban así que no podían tampoco tener el máximo aprovechamiento energético del alimento comían y comían y engullían y tampoco podían ser muy selectivos porque justamente tenían unas bocas chicas cabezas chicas pero eran bocas grandes así que lo que aparece como una ventaja el hecho de poder escapar de la predación también aparece como una como una desventaja es decir evidentemente este grupo de dinosaurios terminó evolucionando hace grandes tamaños entonces nosotros con el diario del lunes el diario del lunes que dice los saurópodos evolucionaron hace grandes tamaños eso dice el diario del lunes bueno con el diario del lunes nosotros hoy lunes podemos decir bueno en definitiva les combino en el balance les combino evolucionar por supuesto estoy hablando de alguna manera disculpenme ustedes si hay algún profe estoy medio como antropomorfizando a la evolución a la selección natural estos bichos obviamente no es que hayan deliberado qué cosa nos conviene qué cosa no nos conviene bueno pero en el balance evidentemente resultó ventajosa la estrategia de evolucionar hacia grandes tamaños por cualquiera de esas razones que se que se indican allí la que está la anteúltima que dice mayor potencial para la homeotermia inercial bueno al ser animales muy grandes no necesariamente necesitan ser endotermos por lo menos no como lo son los mamíferos de un tamaño mediano o chico sino con la misma digamos con el mismo metabolismo relativamente bajo que tiene cualquier animal grande con eso alcanzaba para poder sostener mantener la temperatura corporal constante y eso desde el punto de vista fisiológico es muy importante bueno esas son las razones otra de las razones que en general uno esgrime es bueno a ver porque eran grandes y porque había alimentos suficientes no bueno estamos un poquito en la misma de antes esa es una condición necesaria pero no suficiente porque hay un montón de grupos que vivieron en esa misma época y en épocas posteriores donde había abundancia de alimentos y no siempre los bichos evolucionan hacia enormes tamaños ¿no? ¿se entiende? es decir es una situación súper extraña la verdad que es un es un caso que no tuvo ningún tipo de de reedición en la historia evolutiva del planeta para nada una cosa bastante difícil de explicar la siguiente bueno acá me metí unas preguntas ¿por qué se volvió un chico? bueno claro una cosa que no dije la tenía reservada así la tenía como para tirar ahora es que no todos los saurópodos fueron gigantes hubo saurópodos si quieren ustedes normales y hubo otros saurópodos que fueron verdaderamente chicos ojo chicos por tratarse de saurópodos estamos hablando de 4 metros de longitud 6-7 metros de longitud eso es un saurópodo chico ¿por qué se volvieron chicos? bueno pasemos a la siguiente sería esta la pregunta del el el por qué dos ¿no? por qué razón se volvieron chicos bueno fíjense ustedes estos saurópodos son chicos fíjense acá tienen una escalita humana estoy haciendo con el mouse yo no cierto que no estoy presentando el que está abajo es un neukensaurus que es una forma de acá de la provincia de Río Negro y el que está arriba es un brachyterkelopan que es un diplodocovideo de la provincia de Chubut como escucharon le escucharon bien es decir el neukensaurus es una forma que es exclusiva de la provincia de Río Negro pero hubo ahí un problema con cuando se hicieron estos estudios quedó neukensaurus porque se suponía que venía de la zona de la confluencia pero hoy sabemos que del lado neuquino de la confluencia no están estos bichos están del lado de la zona de Cinco Saltos la zona de la confluencia pero correspondientes al ámbito de la provincia de Río Negro bueno fíjense estos son sauropodos chicos puse este este tweet de Mike Tyler acá que me encantó que dice que mira Gaia que es este bueno el que está a la derecha arriba a la derecha que es un estegosaurio es un estegosaurio que piensa que es un sauropodo porque es un estegosaurio de cuello largo el que está a la izquierda que es el brachyterkelopan que es de acá de Argentina de Chubut el jurásico superior es un sauropodo que piensa que no es un sauropodo porque tiene el cuello corto y fíjense ustedes acá uno quizá se va de de mambo y tiende a suponer que hay una relación entre el hecho de que es una forma chica y tiene cuello corto pero bueno quizá no no tiene que ver necesariamente con el hecho de que sea una forma chica pero bueno es sugestivo la forma juvenil es en general los dinosaurios en general son formas de cuello de cuello corto el cuello se va estirando en la ontogenia en muchos grupos de de dinosaurios no se va alargando el cuello por la incorporación de vértebras sino porque cada una de las vértebras se van se van alargando pero bueno esa es la otra y la de abajo es una esquema de neupensauri bueno por las mismas razones que vimos la otra vez digamos algunos se fueron evolucionaron hacia grandes tamaños y otros evolucionaron hacia pequeños tamaños nos llaman quizá más la atención los grandes sauropodos que los que los sauropodos chicos pero también hubo grupos dentro de este gran grupo de formas grandes que tendieron hacia la hacia el enanismo así es el término que se utiliza la siguiente bueno ¿por qué se vuelven chicos? y ¿por qué se vuelven grandes? acá vamos a sí hacer un pequeño comentario hay una parte Ari que es una parte más de crecimiento que quizá la paso medio por alto para no hacerla muy larga pero bueno esta la quiero comentar acá sí voy a hacer algún comentario con relación a la selección natural suponiendo que eso es un carácter que tiene una distribución normal en una población suponiendo que la moda coincide con los términos medios a la izquierda ¿no? está ahí o sea lo más abundante son los términos medios de esa carácter que se distribuye en forma normal suponiendo que la selección natural favorece en esas poblaciones a los más grandes o a los más chicos toda esa población se va a ir corriendo hacia un lado o hacia el otro depende si va seleccionando a los más grandes o a los más chicos en lo que es la curva de la derecha está la selección esa natural estabilizadora es cuando la selección natural favorece a los términos medios ¿no? a los términos medios no se produce un cambio en tamaño corporal o en masa corporal en esas poblaciones ahora ¿qué sucede en esas poblaciones donde la selección natural favorece selecciona a las formas chicas y a las formas grandes? porque hay un ejemplo de manual de libro y es digamos cuando uno estudia las relaciones entre las presas y los predadores los predadores en general por lo menos en ciertos modelos yo no soy un conocedor de eso pero bueno esto es un poco lo que he leído en ciertas ocasiones prefieren no, perdón prefieren siempre a las formas medianas es decir comen o prefieren cazar a las formas medianas y dejan de alguna manera desprecian a las formas más grandes y a las formas más chicas porque a las formas más grandes no las comen por las razones que discutimos porque bueno tenés un súper sauropo no vas a ir a comer a ese justo el más grande de la población no te vas a meter con el más malo del grupo y con los más chicos tampoco porque es mucho el esfuerzo que tenés que hacer espantás a toda la manada y no te vas a ir a comer el más chico entonces siempre hay en estas en estas relaciones interespecíficas un tamaño óptimo de presa que es seleccionado negativamente es decir que los seleccionados positivamente los que zafan los que de alguna manera pueden llegar a sobrevivir y a dejar un mayor número de descendientes son los extremos de la distribución las formas más grandes y las formas más chicas y de esa manera podemos tener si quieren ustedes los dos los dos casos una evolución hacia el gigantismo y una evolución hacia el enanismo es decir que el tema de los predadores de alguna manera se acomoda o se ajusta o viene bien para justificar o para explicar por lo menos desde el lugar de los modelos teóricos el gigantismo y el enanismo también por supuesto que el enanismo están implicadas ciertas condiciones geográficas y ambientales muy particulares pero también es una buena es un buen ejemplo la otra bueno Ari o Prenji yo la voy a cortar acá porque ya hace como una hora que estamos hablando no tiene sentido la parte que viene ahora les parece porque si quieren sigo pero la verdad que no sé si tiene mucho sentido yo preferiría preferiría quizás dejar acá y hacer preguntas o si alguien quiere hacer algún tipo de comentario sobre esta parte porque lo que iba a hablar ahora les comento es habiendo discutido el por qué el por qué uno cuáles fueron esas condiciones necesarias pero no suficientes habiendo discutido el por qué dos por qué dadas esas condiciones necesarias los bichos terminaron evolucionando a ese grande tamaño ahora a mí va a detener un poquito y esto quizás un poco más una cosa un poquito más compleja si se quiere el cómo es decir cuáles fueron esos mecanismos evolutivos que habrían intervenido para que estos bichos efectivamente hayan alcanzado estos grandes tamaños se los resumo así nomás se pueden hacer esas explicaciones se pueden explicar esos cambios evolutivos retocando modificando lo que son los los desarrollos embrionarios o los desarrollos antigenéticos de las especies es decir que si yo hago una especie desde el punto de vista evolutivo lo que hago es acortarle su desarrollo le acorto su desarrollo por supuesto que la reproducción va enganchada con el tamaño corporal no es que le acorto el desarrollo antes de que se reproduzca porque sería inviable eso le acorto el desarrollo su tamaño corporal definitivo bueno obtengo una forma chica ahora si yo prolongo esos desarrollos o los acelero obtendría formas de gran tamaño si aceleros esos desarrollos no modifico el tiempo o no modifico la tasa de crecimiento pero si alargo el tiempo en los dos casos voy a tener una forma gigante ahora si acorto el tiempo de desarrollo o si mantengo el tiempo pero lentifico el desarrollo en ambos casos voy a tener una forma chica es decir que si entendemos la evolución como modificaciones en el programa de desarrollo perfectamente puede uno explicar de qué manera estos bichos podrían el cómo sería de qué manera podrían haber alcanzado un tamaño gigante por la aceleración o por la prolongación de su tasa de desarrollo y crecimiento que es un aspecto del desarrollo y de qué manera habrían podido volverse chicos acortando o lentificando su desarrollo crecimiento barra crecimiento pero me parece Pren que quizá no sé me parece como que no empezamos medio tarde y bueno no sé me parece que no tiene mucho sentido me iba a meter un poquito con el tema de la histología pero la vamos a medio extender medio mucho me parece no sé qué les parece ah bueno prefiero prefiero ir a las preguntas si hay ¿sí? ¿sí?